He disfrutado aquí con ustedes de verdad muchísimo y espero que me puedan ayudar aquí un poquito con las palmas Una clave, dice Para que salga la luna Deja que se oculte el sol Deja que salga la noche pa' que empiece nuestro amor Deja que las estrellitas se llenen de inspiración Para decirte cositas muy bonitas, corazón Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das Sé que noche tras noche va creciendo más y más Sé que noche tras noche va creciendo más y más Échale Más y más Más y más Más y más Más y más Siempre me pregunto yo Más y más Más y más Más y más Sé que noche tras noche va creciendo más y más Deja que salga la luna Deja que salga la luna Más y más 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 Por invitarme aquí a Quito Señores músicos que les agradezco También al volvido a todos los que han participado Y que salga la fiesta Feliz tarde a todos Que damos la maíz Más y más Muchas gracias Rosana Damas ¡Fueltos aplausos!